¡Suscríbete al canal! 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 me gusta y encontré dos navideños el primero siendo este que es el mickey de navidad trae su colita, trae su sombrerito de santo claus trae una estrellita aca mira sus patitas que bonito jaja, es super cute es esta y encontré también a la mini vean que padre, encontré los dos encontré el mickey la mini, ella también trae su estrellita también trae su colita y pues trae ella un sombrerito de navideño pero con un moñito entonces bueno ahí están mickey y mini navideños y encontré también a stitch vean el stitch el stitch nunca lo encontré en pequeñito también y bueno ahora ya lo encontré en mediano, entonces bueno pues es este super cute me encantó y vean a quien encontré encontré a su cousin so cute, me encantó esta esta nunca la había encontrado, me dio muchísimo gusto haberla encontrado pues ya tengo ahora si los dos y vean tiene un corazón aquí y una florecita está bien bonita esta y trae sus antenas vean trae sus antenas larguísimas hacia los lados so cute, esta me encantó entonces bueno ya tenemos aquí a los dos stitch y es que hacen y pues esos fueron los que encontré de esos la verdad es que me encantaron creo que están bien bonitos pero bueno déjenme saber en los comentarios cual fue su favorito yo en esta ocasión mi favorito es tan 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 creo que esta ando un mosquito disculpen si lo ven ahí este, ha estado lloviendo acá mucho donde yo vivo y andan como muchos zancudos si yo se, asco pero bueno ni modo que podemos hacer este pero si esta es mi favorita creo en esta ocasión me encantó también este lástima que esté dañado de acá pero les digo lo voy a poner que coquecita lo de para que no se note pero bueno déjenme saber en los comentarios cual fue su favorito los quiero mucho, le mando muchos besos y muchos abrazos gracias por seguir aquí y a los que regresaron gracias por haber regresado, los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y déjenme saber cual fue su favorito bye